Música Amigas y amigos, en este comentario editorial quiero plantear lo siguiente. En política no se puede actuar impulsado por la desesperación, presionado por la angustia que provoca la frustración de la derrota. Quien actúa en función de tales condicionamientos, seguramente que se hundirá cada vez más en el pantano del fracaso. Es eso precisamente lo que ocurre con la cúpula dirigente de la oposición en Venezuela, lo que lleva a buena parte del pueblo opositor a desconfiar de su liderazgo, a vivir un momento de aguda frustración, como lo revelan todas las encuestas serias. Los dirigentes de la oposición acumulan fracaso tras fracaso. Lograron un éxito relevante cuando consiguieron derrotar al chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con una política realizada en el marco de la legalidad democrática. Pero esa victoria la convirtieron sus dirigentes rápidamente en derrota, cuando equivocaron la línea a seguir desde el poder legislativo. Demostraron en esa oportunidad su incapacidad para dirigir, para insertarse en el funcionamiento normal de una democracia, y recurrieron a la aventura cuando fijaron un lapso de siete meses para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Luego vino el desastre, la obsesión de derrocar a Maduro como fuera, apelando fundamentalmente a la violencia, al nuevo formato de la guarimba, a la utilización de derechos consagrados en la Constitución como el derecho a manifestar, como instrumento para ejercer la violencia en una alianza siniestra con el paramilitarismo proveniente de Colombia y el AMPA. El resultado no pudo ser más patético. La derrota aplastante de este tipo de insurrección, desfasada de la derecha. Otro error de la dirección opositora ha sido colocar el centro de la dirección de su política en el exterior, lo cual la condujo fatalmente a la derrota apoteósica en la OEA. Pero, por si fuera poco, ahora la oposición anuncia, no solamente que se abstendrá en las elecciones de la constituyente del 30 de julio próximo, sino que la sabotearía y llamará a impedir por la fuerza el acto comicial y a una huelga general. Y por si fuera poco, bajo los efectos de la derrota en la OEA, informa además al país que se declara en rebeldía frente al Estado y el Gobierno e invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución Bolivariana. Nunca se había visto en Venezuela, y creo que en el mundo, una acumulación de errores tan protuberantes por parte de la oposición. A cada error sigue otro, y así sucesivamente. ¿Puede llamarse oposición ese sector que opera en Venezuela manipulando desde el exterior, que reacciona con desesperación cada vez que se equivoca? Desde luego que no. Eso no es oposición. Es la negación de lo que debe ser la oposición en una democracia. Pero ese precisamente, ese es el problema. Que Venezuela carece de una oposición democrática seria, coherente, responsable, desafortunadamente, pero es así. Ahora el siguiente comentario. La actitud de la oposición ha llegado al límite de lo tolerable en una democracia. Es una oposición que actúa para derrocar un gobierno legítimo, electo por el pueblo. El derecho a manifestar ha sido escogido como instrumento para desatar un terrorismo que Venezuela nunca había vivido. El episodio del helicóptero disparando contra la sede del Ministerio del Interior y lanzando granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia. El pasado martes de esta semana confirma la existencia de una escalada de violencia preparada en detalle y ejecutada con rigor, cuya finalidad no es otra que caotizar al país. Ante este desafío, el gobierno democrático y el Estado de Derecho están obligados a utilizar a fondo los recursos que la Constitución y leyes de la República prevén en casos de emergencia. No auspicio la represión que entraña violación de derechos humanos, sino lo que la ley consagra para impedir que el delito se imponga y que factores antidemocráticos accedan al poder. Una pausa y al regresar entrevista a Germán Escarra, constitucionalista y analista político. Mi invitado de hoy, Germán Escarra, constitucionalista de verdad, analista político, muy serio, muy responsable, y hombre de una gran capacidad intelectual. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, José Vicente, mi amigo, muy contento de estar otra vez aquí. Mira, hoy es domingo 2 de julio, es decir que faltan 28 días para la fecha de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Me interesaría saber, tú como observador, cómo percibes este lapso, que indudablemente resume algunas contradicciones, posiciones diversas, pero que en todo caso apunta hacia una elección excepcional, muy similar. Hola, tú sabes, José Vicente, que por estas cosas de Dios, que agradezco muchísimo, me ha tocado volver a vivir, repetir, de alguna forma, acontecimientos parecidos. Y podría hablar de similitudes, como podría hablar de algunas dolorosas diferencias. En el primer proceso constituyente convocado por el presidente Chávez, la verdad es que también hubo una situación de contradicciones, de debate, más o menos las mismas afirmaciones de deslegitimar la convocatoria constituyente, la Asamblea Constituyente, y más o menos los mismos errores de aquella oposición, negarse a participar, al final fueron muy pocos los que participaron, y por supuesto en un ambiente distinto, sin lugar a dudas, pero el antagonismo, a veces irreductible, de algunos sectores es parecido. La diferencia en este momento, mi amigo José Vicente, es la violencia inusitada, a veces patológica, paroxística, de verdad estamos muy asombrados, pero en todo caso el lapso que se abre ahora, es un lapso de campaña fuerte, va a ser difícil, va a ser muy difícil. En aquella oportunidad nadie dijo que se iba a impedir a las personas salir de sus casas para ir a votar, yo no lo recuerdo, llamaron sí a la abstención, pero eso es distinto, al final la abstención, bueno, el derecho a votar es eso, un derecho facultativo, se ejerce, no se ejerce, pero en este caso hay una situación de violencia, desmedida, hay amenazas de todo orden, pero en un total desconocimiento de la catadura de nuestro pueblo, yo de verdad no creo que con eso van a intimidar, no creo de ninguna manera que con ese tipo de mensajes, y de conducta y de amenaza, el pueblo de Venezuela no va a salir a votar, el que quiere votar, el que quiere legitimar, el que quiere un cambio, el que quiere la paz, el que quiere el diálogo, por el contrario va a salir con sus banderas, con su esperanza, con sus sueños. Por cierto, es un pasado que tú señalas, es evidente que el dilema en este momento es, votar o abstenerse. Así es. Ahora bien, es curioso, pero, ¿por qué llama la oposición que se dice mayoritaria en el país, que estaría en capacidad según ellos, de ganar cualquier elección, pierde la inmensa posibilidad, de concurrir a este proceso electoral, ganar, incluso, la constitución, la constituyente, que le daría el poder? Sí, sin lugar a dudas, tampoco podemos olvidar, que nos estamos jugando a Rosalinda, exacto, porque, el que gane, la asamblea constituyente, de conformidad a las normas, de conformidad a los principios, de conformidad, a la naturaleza, del proceso constituyente, puede tomar, una serie de medidas, claro que no son absolutas, hay límites, explícitos, implícitos, de los que podemos hablar, pero sin lugar a dudas, es un suprapoder, está por encima, de todo el poder constituido, poder originario, porque es un poder originario, exactamente, ahora bien, que crees tu, que inspira, esa actitud de la oposición, bueno, en primer lugar, hay un sector, hay que olvidar, ya tu lo mencionaste, que en el 2005, se abstuvieron para la elección, de la asamblea nacional, después, un dirigente, de la elección democrática, explicó, que ellos estaban listos, para participar, pero que a última hora, los dueños, de los medios de comunicación, le hicieron bien, le hicieron ver, que si se abstenían, se producía el golpe de estado. Sí, desde el principio, yo estaba en el concepto, del golpe de estado, de las rupturas, extra constitucionales, de procedimientos, obviamente, violentos, pero hemos llegado, a lo que llaman los psicólogos, un punto axial, en la violencia, en un punto de desafío, en un punto, especialmente delicado, yo creo, que en la oposición, hay varios sectores, más, creo, no, estoy convencido, hay un sector, ciertamente, patológico, un poco enfermo, en su manera, de visualizar, los fenómenos políticos, y el destino, de la patria, y en su único, y exclusivo deseo, de que salga, del presidente Maduro, del poder, como del lugar, y de cualquier forma, hay otro sector, un poco, trepolinario, en el sentido, de que es un poco, alocado, en la manera, de expresarse, y hay un sector, que percibo, mayoritario, que es un sector, sensato, serio, que incluso, aquí lo hemos hablado, otras veces, a partir de las diferencias, tiene la disposición, no están empoderados, en este momento, de las cúpulas, de la oposición, pero, si están, en el deseo, en el anhelo, de que nos entendamos, de que coincidamos, a partir de las diferencias, sin lugar a duda, pero en el reconocimiento, de unos y otros, y dándole primacía, a los intereses, de la nación, a los intereses, de la patria. Pero fíjate, si nosotros analizamos, lo ocurrido, en los últimos, tres meses, la actividad, de calle, podemos, llegar a la conclusión, de que, el sector, serio, responsable, no ha jugado, ningún papel, en la, en el propósito, de controlar, las manifestaciones, de calle, y que por el contrario, los radicales, los ultras, incluso, en una alianza, muy extraña, de paramilitarismo, AMPA común, etcétera, ha tomado, prácticamente, la calle. Sí, es así. Claro, que están perdiendo, en este momento, mengua su fuerza inicial, ellos mismos, se han autodeslegitimado, nosotros, estamos en este momento, dolorosamente, estremecedoramente, en más de 70 víctimas, de las cuales, hay tres quemadas, en una conducta y actitud, que nada tiene que ver, con la tradición, las costumbres, la manera de ser, de nosotros, los venezolanos, y yo estoy seguro, que la inmensa mayoría, no se identifica, con ese tipo, de conductas, pero, ¿qué factor extraño, está jugando, ese papel, ese nervioso? Bueno, ahí hay, hay factores externos, y hay factores internos, uno, es la desesperación, de algunos sectores, por la concupiscencia, del poder, la idea, de llegar al poder, como del lugar, y el otro, son factores externos, que todos conocemos, un país, que es la primera potencia, mundial, en lo que tiene que ver, con las reservas, petroleras, individualmente hablando, es creo, que la tercera o cuarta, en materia de gas, descubrimos, con el tema este, de la gold reserve, y la data que dio, que estamos entre los segundos, y terceros, en lo que es la potencia, del mineral aurífero, del oro, también del diamante, además tenemos, minerales estratégicos, una posición, geopolítica, extraordinaria, porque tenemos, el Caribe al frente, de un lado, la frontera más larga, del área andina, de la América del Sur, después aquí abajo, tenemos el Amazonas, y la fachada atlántica, de tal manera, que es un país, además, entre otras cosas, con un potencial enorme, en su juventud, en su juventud civil, y en su juventud militar, y un potencial enorme, en sus grandes, capacidades creadoras, del pueblo, como tal, de tal manera, que es un país, extraordinario, más allá del amor, que uno le pueda tener, sino hablando, de manera objetiva, pero hay quienes, no se sienten, identificados, con la patria, con Venezuela, con su historia, con su geografía, con sus posibilidades, hay un escritor, llamado, Efraín Subero, que tiene una obra, que se llama, El problema de definir, lo hispanoamericano, yo recuerdo, que en esa obra, él colocó una frase, muy simple, pero que ahora, yo entiendo, en su mejor dimensión, y alcance, él decía, es que están aquí, los que en realidad, son de allá, estas personas, que viven aquí, que conviven aquí, no son de aquí, no están, identificados, con Venezuela, no sienten, la patria, alguno de ellos, incluso llega al extremo, José Vicente, de denuestos, mentirosos, y graves, en relación al libertador, y en relación, a nuestra historia, entonces, uno ahí, se da cuenta, que no solo, es que no hay una relación, de identidad, o mismidad, como dicen los filósofos, y algunos sociólogos, sino que ni siquiera, hay una relación, de sentimiento, aquello que llamaba, el francés Renan, de consulta diaria, colectiva, nosotros no, nosotros tenemos, amor a la patria, amor a Venezuela, amor a nuestro pueblo, nos identificamos, con nuestra bandera, nuestros himnos, nuestros próceres, nuestra juventud, que es el porvenir, y eso es lo que, nos diferencia, clara y radicalmente, a nosotros, nos estremece, no digo, más de 70 víctimas, una víctima, que en lutar, a un hogar venezolano, tiene que estremecernos, y esto de verdad, José Vicente, te lo digo, desde el alma, desde las paredes del alma, esto no puede seguir, esto tiene que detenerse, esta locura, yo recuerdo, una frase, de Andrés Eloy Blanco, con un discurso, no estoy seguro, si fue cuando, él clausuró, la constituyente, del 47, empezó el 46, y terminó el 47, pero fue uno, de esos discursos, donde él dice, no podemos convertir, a Venezuela, en un hogar, de hienas, tiene que ser, un hogar, de ciudadanía, de ciudadanía libre, capaz, de convivir, en tolerancia, y en paz, fíjate que, esta referencia, Andrés Eloy, y a este periodo, es perfectamente válida, porque, han, han, ha copado un espacio político, las hienas, si es verdad, en este momento, yo lo he recordado, mucho, sinceramente, vamos a hacer una pausa, con dolor, y al regreso, quiero que, profundicemos un poco, en este tema, de la extensión, con todo, ok, bueno, estás viendo, José Vicente, hoy, Amigo, que está detrás, de esa actitud, abstencionista, de la oposición, te voy a, hacer, tres preguntas, temor, a perder, una elección, en estas circunstancias, bueno, yo personalmente, creo, aun cuando, ellos han dicho mucho, que son una gran mayoría, que no lo son tal, eh, yo recuerdo, cuando, ellos ganaron, el, la asamblea nacional, que tuvo, en este programa, una actitud, muy sensata, muy madura, como muy de, consejo de estadista, les dijiste, oye, administren su, administren su triunfo, piensen bien, lo que han logrado, trabajemos por el país, en vez de estar, en esa conducta, no hicieron caso, de ese maravilloso consejo, y por el contrario, convirtieron, la asamblea nacional, en una especie, de rinde boxeo, y además, en la búsqueda, insolente, grosera, muchos de los actos, protocolares, de desconocer, al presidente, de la república, yo todavía me acuerdo, aquel discurso, del entonces presidente, de la asamblea nacional, señalando, que, este, había que salir, frente al presidente, que había que salir, del presidente, a como diera lugar, de una manera, incivilizada, inculta, aparte, de lo que es, el estado de derecho, de lo que son, nuestros principios, y valores, y el presidente, también recuerdo, que una actitud, discurrencia, de mucha resiedumbre, de mucha tolerancia, de mucho sentido cívico, aguantó, aquella situación, a pesar de que había, comenzado, discurso, el su discurso, diciendo, yo a usted, lo reconozco, como presidente, de la asamblea nacional, y dio el discurso, que correspondía, de tal manera, ¿la oposición cree, o no cree, en la institución, del sufraya? Bueno, hasta ahora ha demostrado, que no cree, hasta ahora, lo que ha demostrado, es que cree, en una conducta, tumultuaria, violenta, en el vericueto, en el atajo, en la salida, vía el golpe de estado, en cualquiera, de sus manifestaciones, yo, no olvidemos, que hemos estado, en presencia, de diversas manifestaciones, del golpe de estado, y en esta oportunidad, acompañado, de hechos de violencia, in extremis, muy delicados, yo creo, que ellos, no han revisado, la historia, me parece, cuando se habla, en la historia, por primera vez, en la ciencia política, más que en el derecho, constitucional, del golpe de estado, fue, en el 18, brumario, y que es lo que dicen, los estudiosos, del tema, bueno, fue un golpe, bien organizado, y mal ejecutado, porque al final, el costo en vida, el costo en sangre, fue muy alto, para aquella Francia, y lo que se hizo, fue retroceder, en el proceso, en el que venía avanzando, la asamblea nacional, francesa, eso por un lado, me parece, me parece, que ellos no han leído, a Balzac, en la obra, sobre el príncipe, tampoco han leído, no Maquiavelo, sino Balzac, se llama así también, el príncipe, tampoco han leído, a Gabriel Naudet, una obra de 1600, sobre el golpe de estado, tampoco creo, que han leído, a los teóricos actuales, sobre lo que es, el golpe de estado, incluso agrego yo, parece que no han leído, tampoco, a la teoría, del golpe de estado, de Malaparte, de Curcio, Malaparte, exactamente, para no cometer, los errores, que se cometen, con el golpe de estado, así en cada, porque no olvidemos, que la noción, de golpe de estado, en su origen, Balzac, Gabriel Naudet, era cuando, la autoridad máxima, tomaba esa decisión, por el bien común, pero lo han cometido, el golpe de estado, después se convirtió, eso se debe, más que todo, a Napoleón Bonaparte, y después, más actualmente, a Pinochet, a Strohner, a todos ellos, y aquí tenemos la experiencia, del 11 de abril, sí, así es, aquí el 11 de abril, prácticamente, el país ha vivido, un estado de golpe, de estado permanente, un estado permanente, y en el caso, del presidente Maduro, de verdad, de verdad, el esfuerzo inmenso, que ha hecho, ante tanta arremetida, tanto antagonismo, prácticamente, con grandes dificultades, y con esta violencia atípica, en las calles, muy atípica, eso es la palabra clave, es atípica, no es una violencia normal, aventuras como, la del helicóptero, disparando contra, el Tribunal Supremo de Justicia, tú sabes que, ¿cómo interpretas ese episodio, en este contexto? tú disculpa, que me vaya a lo académico antes, en los estudios de terrorismo, en los estudios teóricos, hay lo que se llama, el lobo solitario, y el lobo solitario, es aquel individuo, o grupo de individuos, cinco, seis, nunca es más de ocho personas, o nunca ha ocurrido, que actúan por sí mismos, siempre hay una relación, por supuesto, pero actúan por sí mismos, en situaciones, de extrema violencia, ¿cuál es la causa de eso? cuando se pierde el liderazgo, cuando se pierde la legitimidad, que es lo que en este momento, está ocurriendo, y es lo grave, hay que llamar la atención, del país en ese sentido, porque en la oposición, se está produciendo un vacío, exacto, hay un vacío, y están perdiendo, ya la conducción, no solo la estrategia, porque no hay exactamente, una estrategia, insurgen los lobos solitarios, surgen los lobos, esto es un lobo solitario, este que tenemos ahorita, este personaje, que ahora quieren convertir, en una especie de héroe, algunos medios de comunicación social, irresponsables, una pregunta, ¿podrá la oposición, sabotear, el 30 de julio? Lo va a intentar, pero no va a poderlo, ¿por qué no va a poderlo? Fíjate, yo creo que me faltarán dos estados, o tres, algo así, ¿se ha logrado, en estos días, crear el caos, en las ciudades? Sí, con la violencia, callejera, yo he recorrido, varios de los estados, o la gran mayoría, y el entusiasmo, es impresionante, cada vez más fuerte, se ha entendido ahora, con mayor claridad, la salida presidencial, de convocatoria, una asamblea constituyente, para la paz, y para un diálogo superior, y distinto, y el pueblo está respaldando eso, con muchísima legitimidad, yo te quería hacer un comentario, en relación al tema, del miedo, del terror, de intentar disuadir, de todas las formas, para que la gente no vote, esta constitución vigente, y el pesimismo, y el pesimismo, esta constitución vigente, ¿cómo fue aprobada? Fue aprobada, un 15 de diciembre, por el pueblo de Venezuela, en un momento, en que estaba desbastada, la nación, no solo la guaira, sino, estaban desbastadas, una serie de ciudades, como producto, de un fenómeno natural, que teníamos años, muchísimos años, que no veíamos, en Venezuela, y con un costo, doloroso en vida, y muy lamentable, sin embargo, el pueblo, salió a votar, le dio legitimidad, a la constitución, y le dio además, su aporte mayoritario, pero no solo eso, nosotros venimos, de los bravos de Apure, de los bravos de Boyacá, de los bravos de Junín, de los bravos de Carabobo, de los que fueron, de aquí al Condor, Cunca, y desde allí, visualizaron, la independencia, de todo un continente, nosotros somos hijos, directos de ellos, y ahí no existe el miedo, existe la heroicidad, existe la convicción, la defensa, de los principios, de los valores, y eso es lo que va a ocurrir, con el pueblo de Venezuela, que no quiere, ni el odio, por una parte, el odio social, o el odio político, ni tampoco quiere, la ausencia de paz, no quiere negar la paz, sino consolidarla, y no quiere la violencia. Ahora, si fracasa, la abstención, y el pueblo vota, y la oposición, por supuesto, queda fuera, de la asamblea nacional, constituyente, ¿qué va a pasar, con esa oposición? El día, ¿cuál es tu diagnóstico? Ese día, simplemente, va a ocurrir, lo corto, y ya se explica, en la rebelión de las masas, con mucha claridad, una sustitución generacional, en el orden político, porque hay algo, que debemos saber, los líderes intermedios, se inscribieron, y se inscribieron, incluso algunos, estoy informado, en lugares muy salidores, para ellos, de tal manera, que nosotros, vamos a tener ahí, una presencia de la oposición, pero con caras distintas, sin lugar a dudas, y eso es bueno, eso es plausible, eso a mí, cuando yo tuve esa información, me contentó mucho, realmente. Habría una renovación, del liderazgo. Va a haber una renovación, sin lugar a dudas, del liderazgo. ¿Y los actuales dirigentes? De estos, porque acuérdate, que el proceso constituyente, en todas partes, produce inmediatamente, una nueva página, de la historia. Generalmente, las constituyentes, se convocan, en situaciones políticas, Nosotros, hemos tenido, 16 asambleas constituyentes, 12 reformas, constitucionales, dos enmiendas, constitucionales, y una reforma, general de la constitución, que no se cumplió, o sea, no terminó, quedó en el senado, congelada, y después, bueno, el proceso, de 1999, y el saldo, al final, es que, era el producto, la necesidad, el deseo, de buscar otras fórmulas, de reordenar las cosas, en su inmensa mayoría, no voy a decir que en todas las asambleas constituyentes, porque la del 53, no tuvo ese objeto, pero hay que reconocer, que en la del, 46, independientemente, del golpe de Estado, de acción democrática, y los militares, hubo un avance, al menos, en el plano de la constitución, de derechos sociales, y un avance, en el orden democrático, y algo que, yo como venezolano, agradeceré siempre, por primera vez, entra el nombre de Simón Bolívar, en, una constitución venezolana, después se repite en el 61, y después de manera muy amplia, en la constitución del 99. Uno de los argumentos que dio el presidente Maduro, para convocar, la constituyente, es que, en el escenario actual, el diálogo estaba muerto, no había posibilidad, de que prosperara, y que a partir, de la constituyente, se conformará un ambiente, que permitirá el diálogo, ¿tú crees que realmente, que hay posibilidades, de adelantar la política, de diálogo, en forma de hablar, y con mejores condiciones? en la que tú has persistido, pero desde tiempo inmemorial, y has elaborado su doctrina, y has hablado permanentemente de eso, cuando nadie hablaba, de la necesidad del diálogo, para la paz, pero te quería comentar algo, yo creo que tú y yo, nunca habíamos estado, en una posición, digo tú y yo, porque estábamos los dos en eso, un honor para mí, no, en una cosa tan breve, como esa propuesta, del presidente, el 19 de abril, tú estabas allí, yo también, cuando el presidente dice, bueno señores, abro mis manos, vamos al diálogo, pero ya casi cansado, vamos al diálogo, y voy a hacer lo siguiente, ratifico, a los que están, en el proceso de diálogo, de parte del gobierno, y voy a nombrar, a José Vicente Rangel, y a Germán Escarra, o sea, un icono moral, en el orden de los derechos humanos, en Venezuela, y un honor para mí, bueno y nosotros, no duramos ni 24 horas, en esa posición, porque la respuesta fue, desastrosa, e inmediatamente, se desató la violencia, el presidente, no le quedó otro camino, que decir, bueno se agotó, toda forma institucional, de buscar el diálogo, se buscaron, tres expresidentes, se buscó, que participara, una sur, se buscó, que participara, una serie de organismos, de derechos humanos, se buscó también, que participara, el Papa, quien nombró, un nuncio apostólico, creo que era el de Argentina, lo nombró, para que él llevara, adelante esto, y al final, no se pudo avanzar, el diálogo, y más grave aún, en la carta, que el Papa Francisco, dirige a la conferencia, episcopal, eso le molestó, a alguna gente, el Papa dice, oye, pero por favor, cumplan, los compromisos, me duele, el pueblo de Venezuela, porque, lo que nos informamos todos, es que los acuerdos, a los que se habían llegado, no los cumplieron, entonces, frente a eso, que queda, bueno, buscar un diálogo superior, cuál es la vía, cuál sería, ese diálogo superior, una situación, donde los dialogantes, no los escoge el gobierno, ni la mesa de la unidad, sino directamente, el pueblo de Venezuela, es decir, un proceso constituyente, si se ve posibilidades, entonces, yo si le veo, grandes posibilidades, sin lugar a dudas, y además, tenemos muchas cosas, que hacer juntos, nosotros no tenemos, por qué ir al combate, cuerpo a cuerpo, entre hermanos, entre familias, no tenemos por qué hacer eso, nosotros tenemos que llamar, a la paz, a la reconciliación, pero por supuesto, en el reconocimiento, en el respeto, en el cauce, de la constitucionalidad, fíjate José Vicente, después de la constitución, de 1811, han transcurrido, hasta 1999, han ocurrido, 27 constituciones, algunos dicen 26, y un estatuto constitucional, de esas 27 constituciones, la de 1811, tiene una gran fuerza, de legitimidad, pero la única, aprobada, por la voluntad popular, por el ejercicio, directo de la soberanía, en nuestra historia, es la de 1999, bueno, lo único que se pide, que más valor, que más legitimidad, bueno, lo único que se pide, es que desarrollemos, nuestra actividad política, encuadrada, en los principios, y valores, de la constitucionalidad, en Venezuela, comparto lo que dices, amigo, mi amigo, gracias, estamos en una misma causa, si, bueno, te acuerdas, hace más de un año, creo que fue, tú planteaste aquí, el diálogo, como instrumento, para la paz, para despedir el programa, un mensaje especial, a la unidad, con todo gusto, yo lo que le pido, al pueblo de Venezuela, es que vayamos a votar, el ejercicio, democrático, supremo, y sagrado, que es el del voto, y que cuente con que nuestra lucha, y la de la mayoría de los venezolanos, es por la paz, por la reconciliación, por el respeto, a partir de las diferencias, y por la negación, eso sí, radical, absoluta, de la violencia, no se puede seguir enlutando, al pueblo de Venezuela, eso sí es verdad, que son delitos, de lesa humanidad, y en ese sentido, tiene que haber una responsabilidad, no sólo histórica, sino también jurídica, en ese sentido, yo llamo, a la paz, a la concordia, al encuentro, y que todos juntos, hagamos un esfuerzo, por mejorar las cosas en Venezuela, y ayudar a los más frágiles, a los más pobres, a los del sermón, de la montaña, de nuestro señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias. Y mucha suerte. Gracias hermano, gracias, de verdad, gracias. Una pausa, y al regresar, los confidenciales. Estás viendo, José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Pocas veces, se había dado, una derrota, tan contundente, de los Estados Unidos, en el Sena, de la ONU, y la OEA, como la que, le propinó Venezuela, recientemente, con motivo del debate, sobre la situación, en el país. como nunca, se empleó Estados Unidos, en tratar de imponer, una política de agresión, contra un miembro, del organismo regional, timoneada, en el escenario, de los acontecimientos, por el indefable, secretario general, Luis Almagro, y por el canciller, rastrero de México, Luis Videgaray. Pero la amenaza, no termina, con esta derrota, estrepitosa. Se tiene conocimiento, que los Estados Unidos, y el grupo de naciones, que le sirve, incondicionalmente, se apresta, a montar, nuevas reuniones, que están vinculadas, a un intenso trabajo, de lobby, sobre ciertos países, que estarían, en una actitud, hasta ahora, expectante, o ambigua. La frustración, de la oposición, venezolana, con motivo del revés, sufrido, en la OEA, ha generado, fuertes críticas, al interior, de la MUT. Se señala, que la información, transmitida, por timudados, que tienen, en el encargo, de timonear, esa política, así como la relación, con Almagro, no fue veraz, que estuvo, impregnada, de triunfalismo, y que impidió, aplicar, correctivos oportunos, al equipo, que actuó, se le considera, incapaz, y que debe ser, relevado. A 28 días, de la fecha, en que se realizarán, los comicios, para escoger, a los integrantes, de la Asamblea Nacional, Constituyente, el 30 de este mes, crecen las tensiones, dentro de la MUT, y se expande, la expectativa, en el electorado, oposicionista, se considera, que no hay, política clara, respecto al importante, evento, llegará, a la fecha, fijada, por el Consejo Nacional, electoral, sin opiniones, la abstención, decretada, en principio, no es, en realidad, política, equivale, a la nada, y el llamado, a la violencia, para impedir, la elección, es evaluado, como una temeridad, al igual, que la declaratoria, de una huelga general, en el país. Pero si se consuma, la elección, prevista, para el 30 de julio, lo cual luce, como un hecho cumplido, la oposición, sus dirigentes, quedarán, fuera del ámbito, del ejercicio, de la política, fatalmente, excluidos, de un escenario, fundamental, en el que prácticamente, se hará, la política, a partir, de ese momento. Por estas razones, en la cúpula dirigente, de la oposición, se abren paso, dos tendencias, una, el inicio, de una etapa, de diálogo, con el chavismo, y otra, que plantea, como única opción, radicalizar, las posiciones, en función, de los artículos, 333, y 350, de la constitución. Esto, implica, el desconocimiento, de los poderes públicos, mediante el empleo, a fondo, de la violencia. Por el conocimiento, que tiene, el gobierno, de la actitud radical, de un sector, de la oposición, y de la disposición, a efectuar acciones, de extrema violencia, existe una evaluación, sobre los posibles, desarrollos, de la situación, que contempla, medidas de emergencia, y el apresto militar, correspondiente, así como, de los organismos, de seguridad e inteligencia, del Estado. También se prevé, la movilización, a fondo, del chavismo, en la calle, para contrarrestar, acciones, extremas, que puedan llevar a cabo, la derecha, y agentes provocadores, de agencias, de inteligencia, norteamericanas, que ya han sido, detectadas. El actual secretario, de Estado, del gobierno, de Donald Trump, Rex W. Tiderson, cuando fue presidente, de la empresa petrolera, Exxon, le dijo, a nuestro embajador, en los Estados Unidos, que Venezuela, no es el país, que le va a ganar, una demanda, a la Exxon, refiriéndose, a la demanda, introducida, contra el país, por el cambio, accionario, en la empresa mixta, que tenían, PDVSA y Exxon. Y añadió, Exxon, buscará, y encontrará, vías, para recuperar, su valor. La demanda, de Exxon, contra Venezuela, por 7 mil, 500 millones, de dólares, no prosperó, por decisión, del tribunal, de arbitraje, de la causa. Se considera, que el reciente, anuncio, de la Exxon, de que, había completado, exitosamente, un pozo, en el campo, Costa Fuera, conocido como, Estabro, que tiene asignada, un área, de 26 mil, 800 kilómetros, cuadrados, en Guyana, está, situado, en el área, de reclamación, por parte de Venezuela. Por cierto, este campo, ya ha sido, explorado, por otras, empresas, petroleras, internacionales, y regresado, al gobierno de Guyana, la razón, que el volumen, de reservas, recuperables, no es comercial. Si es así, ¿por qué la Exxon, insiste, en esta estrategia, Estabro? Puede tener varios objetivos, como, por ejemplo, interferir, en nuevos desarrollos, cercanos, al delta, del Orinoco, y provocar conflictos, entre los dos países. Y a través, de un tercero, en este caso, los Estados Unidos, convalidar, una intervención, para luego solicitar, daños adicionales, y apelar la decisión, del tribunal, basándose, en derechos pendientes, no cancelados. Detrás de la maniobra, según expertos analistas, del tema, estaría, la mano, de la hora, secretario de Estado, de los Estados Unidos, y expresidente, de la Exxon, Rex W. Tillerson. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlace, Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580, entrevistas directas, en hogares, en todo el país, del 15 al 28 de junio, 2017. Resultados, ¿qué opinan los venezolanos, acerca, de la salida, ya, o elecciones, en el 2018? Hay sectores que exigen, la salida ya, del presidente Maduro del poder, mientras, otros, plantean, que se debe esperar, las elecciones presidenciales, en el 2018, cuando el presidente Maduro, haya cumplido, todo su mandato. ¿Con cuál, idea, está usted, más de acuerdo? Elecciones, 2018, 59%, salida ya, 38%, no sabe, no contesta, 3%, 3%, hay personas de oposición, que tienen tiempo, hablando, de la salida, del presidente Maduro del poder, pero, ¿qué sería más importante, para usted? ¿Salir de Maduro, o lo que pase, después de su salida? Lo que pase, de su salida, 58%, 32%, salir de Maduro, ahora, no sabe, no contesta, 10%, ¿qué preferiría usted, que el gobierno, del presidente Maduro, tome medidas efectivas, y resuelva, aunque sea, en parte, los problemas económicos del país, o prefiere que venga, un gobierno de oposición? Que Maduro, resuelva, 58%, que venga la oposición, 36%, no sabe, no contesta, 6%. Hasta aquí, el programa de hoy, me despido, hasta el próximo domingo, a las 9 de la mañana, por este su canal, Televen, de su salida, y resuelva, la segunda mañana, en cuanto a salida, y resuelva, a las 9 de la mañana. La siguiente, es que la próxima, Gracias por ver el video.